Bien, vamos a iniciar nuevamente. Hoy el tema es Expressing an amount of time doing something. Del mismo tema que es the present perfect, el presente perfecto, digamos que es la parte 2. Hoy vamos a aprender a responder esta pregunta que es muy importante. Si ustedes recuerdan la clase pasada vimos, o en el tema pasado de present perfect number 1, vimos el tiempo que es I have been, I have drunk, todo lo que yo he hecho en algún momento de mi vida. I have been, he estado, I have drunk, he tomado, etc. Ahí vimos lo que es la, este, cómo abreviar, abreviar, este, lo que es un poco, este, I have, ¿no? Bien, ahora vamos a ver lo que es la continuación. Cómo ocupamos el presente simple. Decíamos que el presente perfecto lo utilizamos para hablar de algo que hemos estado haciendo durante determinado tiempo. Desde el pasado, en algún punto del pasado, a quizás todavía lo estamos haciendo. Donde hemos estado viviendo, que hemos estado trabajando, que hemos estado leyendo, etc. Y ahora, bueno, vamos a ver por cuánto tiempo lo hemos estado haciendo. Cómo expresar una cantidad de tiempo utilizando, obvio, el presente perfecto. La pregunta sería, how long have you... Vemos, por ejemplo, aquí la imagen dice, vemos una pareja. How long have you been married? ¿Cuánto tiempo has estado casado? ¿Sí? How long have you been married? Vamos a utilizar en esta ocasión dos palabras que nos ayudan a determinar cantidades de tiempo. Since y for. ¿Sí? Vamos a ver cuándo se utiliza since y cuándo se utiliza for para expresar cantidades de tiempo. Por ejemplo, yo puedo responder a la pregunta, ¿cuánto tiempo han sido casados? ¿Cuánto tiempo han sido novios? Desde el año pasado. Ahí utilizamos since. Desde que éramos niños. Since we were a child. O también puedo decir por tres años, por dos meses, por cinco años, por tres años, por cinco años, por tres años, por cinco meses, etc. Entonces, vamos más o menos entendiendo cómo se utiliza since y cómo se utiliza for. Bien. Present perfect. ¿Cuándo podemos utilizar el present perfect? Dice, se puede utilizar el tiempo presente perfecto cuando queremos hablar de cuánto tiempo hemos estado haciendo algo o durante cuánto tiempo lo hicimos. ¿Sí? Desde un punto del pasado hasta el día de hoy, es decir, hasta la actualidad. Se usa para hablar de una acción, dice, que comenzó en el pasado y que continúa hasta el presente y probablemente continuará en el futuro. Esto es lo importante que debemos recordar sobre el uso del presente perfecto en esta situación. La actividad, la acción o el evento todavía está en curso. Es decir, no ha terminado. Es decir, si estamos hablando acerca de alguna rutina, alguna actividad que hemos estado haciendo en el pasado, pero que todavía continuamos haciendo hasta el día de hoy y que probablemente seguiremos haciendo. Como por ejemplo, vamos a ver aquí. How long have you trained? How long have you trained? ¿Cuánto tiempo has entrenado? ¿Cuánto tiempo has entrenado? Imaginemos a un jugador de fútbol en una entrevista. De lo que le preguntarían, ¿cuánto tiempo has entrenado para el mundial de Rusia? Por ejemplo, how long have you trained? ¿Cuál puede ser una respuesta? I've trained for 10 years. I've trained for 10 years. He entrenado. Recuerden que este I es la contracción de I have. En el tiempo presente perfecto, utilizamos el I have y utilizamos nuestros verbos en pasado participio. Aquí, por ejemplo, el verbo to train, que es entrenar, le agregamos la ed. Recuerden, cuando vimos el past simple, a los verbos regulares se les agrega ed. Y los verbos regulares, tanto el pasado simple como el pasado participio, son iguales. Solo se les agrega ed al final. Entonces, yo he entrenado por 10 años. Nada más lo que vimos en la lección pasada, el presente perfecto, es cuidado con los irregulares, porque los verbos irregulares sí cambian en su forma de escritura. Bien, nuevamente repetimos. He entrenado por 10 años. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿por cuánto tiempo entrenado? Bueno, es decir, un punto en el pasado, hace 10 años, hasta el día de hoy continúa entrenando, pero no quiero entender. Entonces, es un periodo de tiempo de 10 años. Si se dan cuenta, utilizamos ahí la palabra for, que digamos que en español vendría significando por 10 años, por un mes, por 15 días, por un siglo, no sé. Entonces, es un tiempo, for 10 years, ¿sí? I've trained for 10 years. Es un punto específico del pasado, hasta hoy, hace 10 años, ¿no? Por ejemplo, aquí otro ejemplo. I have lived in Paris for 7 years. Yo he vivido en París por 7 años. No quiere decir que tengo 7 años ya viviendo en París. Entonces, I have lived. He vivido, o he estado viviendo, perdón, he estado viviendo en París por 7 años, ¿sí? He estado. You have been a vegetarian since I was a young boy. Tú has sido un vegetariano. Aquí tenemos un irregular verb, por ejemplo, el verb to be. Recuerden que el verb to be en Past Parsifal es been. He estado siendo, o he estado siendo, un vegetariano desde que yo era un niño muy joven, o un niño pequeño, ¿no? Since. Fíjense cómo aquí hablamos de por cuánto tiempo, que es un periodo, en este caso 10 años, y since, hablamos desde, desde qué punto en el pasado, ¿sí? Digamos que since significa desde y un punto específico en el pasado. Y for nos habla de una cantidad de tiempo, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. He was worked for this company for four months. El a, aquí tenemos el has. ¿Por qué tenemos has? Porque recordamos que have y has significan lo mismo, pero con los verbos he, she, que es third single person, la tercera persona en singular, tenemos que poner el verbo to have. Entonces aquí es he has worked, el a trabajado, work, que es un regular, regular verb, pasado, worked for this company, para esta compañía, por cuatro meses, por four months. Ella te ha amado, normalmente tenemos un has por el verbo she, perdón, por el pronombre she, tenemos has. Loved you, loved you, te ha amado. Desde ella era una niña. Ella era, un punto específico, desde que era niña. Por último tenemos, we have been married for 30 years. We have been married for 30 years. Hemos estado casados por 30 años. Nuevamente vemos el uso de for por una cantidad de tiempo. ¿Vale? Vamos a ver precisamente cuándo utilizar for a sense. Utilizamos for y un periodo de tiempo. Por ejemplo, for six years, for five months, for four days, for a long time. Es decir, estamos hablando de una cantidad, un periodo de tiempo específico. En años, días, meses, etc. Utilizamos sense y un punto, desde un punto específico en el pasado. Por ejemplo, since 2008, desde 2008. Since I was a child. Por cierto, la pronunciación, cuidado con ese since, no vayan a decir science, porque science es ciencia. Y since es desde. ¿Sí? Abusados, porque luego me confunden las pronunciaciones. Since. Since I was a child, desde que era un niño. Since last month, desde el último mes. Since yesterday, desde ayer. ¿Sí? O sea, en este caso no es un periodo de tiempo, sino un punto. ¿Desde cuándo? Desde que era niño, desde hace un mes, desde el año pasado, desde el año 2008, etc. Desde. ¿Ok? Bien. Y también tenemos lo que es el uso, bueno, dos ejemplos de este uso. Por ejemplo, podemos decir la misma expresión en presente perfecto de dos maneras. I have studied, I have studied English for five months. He estado estudiando inglés por cinco meses. ¿Sí? He estudiado inglés por cinco meses. I have studied English. He estudiado, perdón. Inglés por cinco meses. O puedo decir, I have studied English since January. I have studied English since January. He estudiado inglés desde enero. Prácticamente estamos diciendo lo mismo. Solo que en for decimos por cuántos meses. Por cinco meses. Pero en since decimos desde cuándo. Desde enero. ¿Sí? De enero. January, February, March, April, May. Five months. Es lo mismo, pero utilizando las dos expresiones. For, or, cinco meses. Since. Desde enero. ¿Sí? I. Recuerden que también el I have lo podemos abreviar con nuestra contracción, que sería I. ¿Sí? Recuerden, I, ¿sí? Oh, sorry. Aquí lo vamos a volver a poner. Capital letter, apostrophe, I. ¿Sí? También podemos abreviar she's. She's. ¿Cómo vamos a saber que estamos en presente continuo? Bueno, porque vamos a ver inmediatamente después un verbo en pasado. She's studied. Ella ha estudiado. Que sería un she has studied. ¿Sí? ¿Cómo diferenció ese she's de un present continuous? Ella está estudiando. Ah, pues por el verbo principal. El verbo principal debería, si fuera en presente continuo, diría she's studying. Ella está estudiando. Pero como hablamos en tiempo presente perfecto, she's studied. ¿Cómo diferenció ella estudiado? Bueno, pues el verbo está en pasado. Pasado participio. Studied. She's studied since January. Ella ha estudiado desde enero. Por ejemplo. Cuidado con esa diferenciación de las contracciones. ¿Sí? Cuando veamos she's, hay que ver inmediatamente el verbo. Si está en pasado, no hay duda. Es presente perfecto. Pero si el verbo está como ing. ¿Sí? Voy a poner aquí un ejemplo. Aunque nos quede un poquito más claro. Si dice she's studying. Ajá. Con ing al final. Obviamente estamos hablando de un presente continuo. ¿Sí? Ella está estudiando. Pero si dice she's studied, ella ha estudiado. ¿Sí? Cuidado nada más con esa observación. Bien. Vamos a continuar entonces. Creo que no hay mucho enredo. ¿Cómo decimos en forma negativa? ¿Cómo trabajamos en el presente perfecto en negative and question form? Muy simple. Vamos a ver el primer ejemplo. I have lived in Paris for seven years. He vivido en París por siete años. Bien. I have not lived in Paris. No he vivido en París. Bueno, ahí omito obviamente el complemento for seven years. Pero podemos ponerlo. ¿Qué quiere decir? No he vivido en París por siete años. I have not lived in Paris for seven years. Puedo decir I haven't también. I haven't, que sería la contracción del have not, ¿no? Puedo decir I have, o I've not. También puedo decir I've not lived in Paris. ¿Cómo lo pasamos a pregunta? Question form. Bueno, aquí tenemos dos formas de pregunta. Have you lived in Paris? ¿Has vivido en París? Puedo incluso agregar el complemento for seven years. Have you lived in Paris for seven years? ¿Has vivido en París por siete años? Utilizando nuestra fórmula de siempre con el have you. Have you. O también podemos utilizar nuestras W questions. W-H questions, sorry. O W-H words questions. Where have you lived? Where have you lived? ¿Dónde has vivido? Podemos, vuelvo a repetir, agregar for seven years. Where have you lived for seven years? ¿Dónde has vivido por siete años? Tenemos el where, ¿verdad? O donde. Have you. Primero va el have. Luego va el pronombre. Where have you lived? Si voy a utilizar he, she, it. Where has she lived for seven years? ¿Dónde ha vivido ella por siete años? Where has he lived for seven years? Que nuevamente, ¿qué es lo que observamos? Nuestro verbo en pasado. Entonces, estamos haciendo preguntas. ¿Dónde has, sí? ¿Dónde has hecho esto? ¿Dónde has hecho lo otro? ¿Cuándo? ¿No? También, where, when. Vamos a ver ahorita más ejemplos. Example number two. You have been a vegetarian since I was a young boy. ¿Tú has sido vegetariano desde que yo era un niño pequeño? Bien. You have been. I'm sorry. You have not been vegetarian. ¿Tú no has sido vegetariano? Solo agregamos el not. You have not. O you haven't been. Have you been vegetarian? Have you been vegetarian? ¿Has sido vegetariano? Have you been vegetarian? O nuevamente con nuestras WH-4 questions. Who has been vegetarian? Who has been. Who has been vegetarian? ¿Quién ha sido vegetariano? ¿Correcto? Vean cómo nuevamente aquí tenemos el has. ¿Por qué? Porque este who está hablando de quién. He, she, eat, I, you, with, a, you. Entonces sería who has. Who siempre va con has. ¿Sí? Who has been vegetarian? Who has been. Esto por supuesto son ejemplos, ¿no? También puedo utilizar what, where, when, dependiendo que es lo que quiera preguntar. Number three. He has worked for this company for four months. He has worked for this company for four months. ¿Él ha trabajado para esta compañía por cuatro meses? Esa es la positive, ¿no? Or primitive, sometimes. Let's see the negative and the question. He has not worked for this company. He has not worked for this company. Él no ha trabajado para esta compañía. ¿Sí? Vuelvo a repetir, puedes agregar el complemento for four months o por lo que tú quieras, ¿no? Y la pregunta sería, has he worked for this company for four months? Has he worked for this company for four months? ¿Él ha trabajado para esta compañía por cuatro meses? Has he, has she, has it, ¿sí? How long has he worked for this company? Y ahí volvemos a la pregunta inicial del tema. How long has he worked for this company? ¿Cuánto tiempo ha trabajado para esta compañía? How long? How long? Bueno, la respuesta sería, he has worked for this company for four months. Oh, he has worked for this company since February, for example, or February, for example. Desde febrero o performance. Ahí podemos comprobar nuestra respuesta. How long? Bien, y nuevamente, how long? This is a WH question, ¿ok? WH word question. So, is it correct? Have you any questions? No? It's simple. ¿Ok? Ok, let's continue, continue, sorry. And now it's your turn. It says, complete the following sentences with the correct words missing. For example, my mom is in New York on a business trip. She won. She won. She been there Monday. Aquí nos hacen falta dos palabras para complementar, complementar, perdón, nuestro enunciado correctamente. Obsérvenla, piensen y contesten. Next sentence. I live in Canada. I have, in Canada, 12 years. ¿Qué palabras faltan? I have, in Canada, 12 years. And number three. Jen and Mark, being married, 25 years. 25 years. And the last one. She, ahí tenemos que cambiar el verbo to smoke, que significa fumar, a present possible. Ella ha fumado. She, a teenager. Este es un poquito más difícil, pero no es posible de, este, ocupar. Entonces, bueno, vamos a ver las imágenes relacionadas a cada enunciado. Number one, ahí está, mi mamá ha estado en un viaje de negocios en Nueva York. Aquí está el que ha vivido en Canadá por 12 años. Aquí están los que han estado casados por 25 años. Y aquí está la chica que ha sido, o que ha fumado desde que era una adolescente. Fíjense bien, ¿eh? Desde el lunes, por 12 años, por 25 años, desde adolescente. Ahí está la clave. ¿Cómo utilizar since o cuando utilizar for? Y nada más nos faltará conjugar el verbo to have. Y por supuesto, el presente participio de smoke. Bien, extra practice. Como siempre, tendremos una extra practice. Seguimos con el reto de improving your speaking and listening skills. Así que vamos a grabar, ¿sí? Una entrevista, ¿sí? Ask someone, answer and record your voice. Dice, vas a hacer una entrevista. Obviamente vas a hacerlo a través de WhatsApp. Y vas a, este, traducir. Vas a hacer como, vas a trabajar como traductor. Imagínate que eres una reportera americana, o reportero americano. Y vas a hacer algunas preguntas, como por ejemplo, How long have you been studying university? O how long have you been studying the high school? O how long have you been studying French or English or whatever? ¿Cuánto tiempo has estado estudiando? ¿Cuánto tiempo has estado estudiando? ¿Sí? La persona te va a responder en español. Tú vas a hacer doble pregunta. Una en inglés, una en español. Y la persona te va a responder en español. Tú me vas a traducir lo que te diga en español. He estudiado desde que era niño. Ah, ok. I have been studying since I was a child. Por ejemplo, ¿no? O estudio desde enero. O he estudiado por tres años en la secundaria, en la prep. I have been studying for three years, por ejemplo. Ahí va a ser un reto. Yo sé que es un reto. Pero lo tienen que practicar y grabarme la evidencia. ¿Sí? Escuchando la voz, la respuesta de la persona y la traducción instantánea. ¿Sale? Ese es el reto de esta semana. No va a haber más retos. Solamente este. ¿Ok? Es que tienen de aquí al día viernes y sábado para entregarme estos autos. Ahí vamos a utilizar since. Pero también les doy libertad de utilizar for. No hay ningún problema. Number two. How long have you been living in? How long have you been living in? ¿Cuánto tiempo has estado viviendo en Jujutla, Bonanza, Jicarero, Tlatanchi, etc.? Or in Mexico. Or in Morales. Whatever. ¿Ok? O whatever. Lo que quieras preguntar. Igualmente, pregunta y respuesta. Aquí marca for, pero les doy libertad de que utilicen since o for, dependiendo de lo que les respondan. Y number three. How long have you or your parents been married? ¿Sí? Aquí pongo you or your parents porque puedes preguntarle a alguien directamente cuánto tiempo has estado casado o cuánto tiempo han estado casados tus padres, ¿no? Es dependiendo a quién le preguntes. Esas tres preguntas son facilitas, están sencillas, ¿sí? Es un reto, por supuesto. Y el reto mayor es grabarlo, ¿no? Grabarlo. Yo sé que pueden. You can do it. You are so smart. O como dice la canción. You're so precious. ¿Ok? Bueno, thank you. This is your challenge. ¿Ok? The challenge of the week. Let's improve our listening skills and speaking skills and do it better all the time. Bueno, espero que haya quedado claro. Nos vemos la próxima clase. Los que están en vivo se quedan conmigo para hacer la actividad de grama anterior. Bye, bye.